me toca entrevistar a una persona que hacía tiempo tenía ganas de entrevistar me río mucho me siento muy identificado sobre todo cuando habla de las madres este y sobre la crianza miguel martín más conocido como el oficial gordillo bienvenido a rosario bienvenida déjà vu cómo estás cómo está querido yo de diema y vamos a gastos de envíos plete impuestos país agrega de todo el crimín que habite por haber estás llegando a la ciudad de rosario hoy miraba un poco tus vídeos porque la verdad que que haces un humor muy sano y te reís de las cosas que vivimos este cuando cuando yo te vi por primera vez hacer en bendita fue la primera vez que yo te vi hablar de las madres y me sentí un poco identificado con eso de que te sacaban al patio y decís como como hasta estas como cómo se te va ocurriendo llevar al humor todo lo que lo que uno fue viviendo no porque cuando lo vivíamos era como diciendo hubo y viene la madre se cabrió la vieja me surte si la verdad que hemos yo creo que tenemos un común denominador que son los padres sobre todo lo que tenemos más de 30 o 40 que tuvimos padres muy nerviosos quizás porque ellos venían de una generación donde eran hijos de la guerra que llamo yo mi viejo era hijo de la guerra abuelo mis bisabuelos se venían escapando o de españa de la guerra o de arabia de la guerra de siria de la guerra y entonces eran tipos muy nerviosos digamos que habían vivido la guerra entonces criaron hijos nerviosos y los hijos nerviosos eran nuestros padres así que yo creo que esa es la explicación justificatoria digamos hay veces que yo parezco hijo de la guerra también porque mi hijo me sacan de quince y les pego cuatro gritos y me quedan mirando como diciendo que te pasa nunca gritas y bueno por ese lado creo que tenemos padres en común hay muy pocos padres de tiempo que sobre todo eso lo utilizo para para algunos monólogos que en este espectáculo hablo sobre el único amigo que tenía la madre flaca era increíble en fama y ya todos teníamos la madre gordita de batón sin dientes cara de orto desde hace siempre y éste tenía la madre flaca buena onda y pelo largo e increíble era una divina la señora íbamos a la casa y tenían poder adquisitivo y nosotros éramos en fama y ya en el pueblo éramos todo parejito éramos todo clase media para abajo clase baja para abajo y éste era clase alta tenía aire tenía teléfono de cosas que nosotros nunca llegamos a tener y todos queríamos ir a merenda a la casa de él a estudiar a la casa de él y mi mamá me decía no me gusta que te juntes con el ricachón ese porque los ricos son malos los pobres somos buenos los ricos no se aman nosotros somos pobres pero nos amamos mentira uno sabe lo que era una dulzura la madre no lo abrazaba cuando llegaba del colegio de ahí vamos a la escuela la escuela pública de una sola escuela para allá el padre era ceo de arco en tener un crack el vago que tenía una buena posición económica y el padre llegaba lo abrazaba y le decía hijo te extrañé como estas voces desde el padre de corbata perfume el maletín te extrañé quiero decirte que te amo hijo le decía delante mío a mí castañeteaba la dentadura de la emoción y yo le quería copiar imagínate yo llegaba a mi casa y mi viejo estaba sentado en la vereda en la sillita esa de cuero y que tiene pelo en el medio y con en camiseta maya que le explotaba la panza que la panza parecía la media sombra cuando llueve así la panza de papá con la camiseta maya y con el calzoncillo de tela que le cosía a mi abuela que siempre andaba mal la bragueta en negra como que siempre se sentaba y quedaba abierto le veía los huevos al campaneo vivía una vergüenza total con un salvo de mate cocido mi viejo y el bollo topando y yo llegaba decía hola papá y me decía qué pasa no tengo plata no 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 te vengo a pedir plata papá te quería decir que hoy en la escuela cuando volví te extrañé y que te amo y mi viejo yo marín qué le falta este entendió o sea no existía las demostraciones de amor en mi familia es más la señora cuando nos servían los licuados sí porque decía vas a tomar licuado de banana con leche me decía a mí yo digo más vale le decía señora yo no tomo leche de la teta de mi mamá le decía obvio mate cocido siempre tengo los ojos verdes esmeralda de tanto mate cocido y cuando ella venía con la bandeja que te cruzaba por ahí estaba ahí te decía la señora decía pipi te tocaba bocina no puede ser tan buena onda usted la cruzaba mi vieja en la casa siempre el medio jueves o sea era ese pensamiento desde los ricos muy muy telenovelesco viste muy de novela este pero absolutamente porque mi mamá la veía la verónica castro en los ricos también lloran y bueno las cosas que son muy estereotipados los personajes mexicanos que el rico era malo duro y el pobre era todo bondad y bueno no hay malo en todo lado rico pobre medio y también hay bueno en todos lados totalmente miel te llevo un poco para atrás en tu vida como cuando arrancaste o en qué momento arrancaste a hacer humor donde donde encontraste ese ese hueco en tu vida que dijiste es por acá me gusta hacer reír me gusta darle alegría a la gente hay dos momentos que yo recuerdo el primero que era el jardín de infantes que yo me recuerdo de jardín para acá antes no recuerdo mi vida dos pantallas o nada más el jardín de infantes yo me acuerdo que me paraba en la silla me tiraba las canciones que cantamos en jardín era como que la exteriorizaba demasiado entonces la maestra me decía que me tranquilice y a mi mamá le decía a su hijo no sé qué le pasa en las canciones se pone a saltar y mi mamá me decía jugá bien pero todo que venía hacia acá entonces entre la maestra y mi mamá nacían una y después me acuerdo desde ahí ya empecé en la escuela por ahí digo colegio pero es por una costumbre pero en la escuela en la escuela cuando pedían a alguien para actuar la hormiguita viajera pinocho un montón de cosas que dice ya perdía yo siempre actuar digamos y en la secundaria también pedían a alguien y era mi única manera de conquistar niñas era ya que era feo la única manera era a través del teatro digamos llamar la atención y ya cuando salí de la secundaria mi papá no me dejó estudiar teatro porque me decía que será cosa de vago y de raritos el prejuicio a full así que yo hacía teatro escondidas hacia teatro escondidas para que no se entere mi viejo y no me corra de la casa porque esa era la intención y cuando me fui a vivir solo a los 20 años porque conseguí un laburo me recibí de analista del sistema conseguí laburo ahí sí empecé a hacer teatro a juntarme con raritos y la verdad que según mi papá y ahí empecé a despuntar el vicio del humor inclusive empecé a hacer fiestas era payaso de adultos disfrazó de policía iba a fiestas bueno así unos mangos extras y actuaba con mi compañero de teatro hacíamos teatro hacíamos fiestas bares lo que venga porque porque la imagen del policía del oficial que para hacer humor esto nace cuando mi priyo resulta que yo era analista del sistema pero vendía computadoras en la casa de electrodomésticos hay una señora que me compra una computadora y bueno y la cierre y tanto que la señora venía dice la computadora anda de 10 pero explícame esto y yo le explicaba algo y todos los días llegaba por él por el local y no era el cliente pesado que venía a reclamar sino que venía encima traía algunas media luna compartíamos y me dice no puede ser lo que vos me haces reír me dice cuando me explica las cosas que yo trataba de ser didáctico pues la señora no le entendía mucho entonces hacía ejemplos para que ella entienda que si yo hay ejemplo futbolístico ejemplo de la pasta afrola usted cómo hace la pasta afrola entonces yo bueno acá es más o menos para decir tratar de me dice escucharme y en el medio le contaba chistes historias me dice la señora escuchando una corta usted anima y a contar chistes hoy es mi cumpleaños mañana es mi cumpleaños para venir mis amigas era una señora grande para el grande quise yo para yo tenía 20 años ella tenía 50 claro entonces si o 50 y tanto dice van a venir mi amiga me junto a la terraza de mi casa vos vas a ir invitado dice y cada tanto levantarte y contó un chiste y bueno y de todo un invitado más y te voy a dar 50 pesos esto era año 2000 me acuerdo le digo bueno entonces voy y antes de ir obviamente preparo una rutina de chistes me la memorizo y había visto un un chiste de un policía era un chiste un policía que lo hacía y se me ocurrió en ese momento hacer el chiste de policía y después empezó a hablar como policía y que yo le decían vieron como a los policías y la yo veía que la gente se reía mucho por lo menos esa gente es el primer público que tuve pero ella mucho digo aunque hace más del policía entonces en el siguiente cumpleaños porque se armó como una red de ahí la señora decía 20 al niño venite al mío venite al mío venite al mío al mío al mío papá y ahí ya iba disfrazado de policía y ahí le preste más atención a los operativos policiales a los chistes de policía buscaba chistes de policía y ahí es cuando nace el policía a través de una experiencia propia también de cuando voy a renovar la cédula y me atiende el oficial gordillo y me pone en vez de martín el apellido me pone martínez en la célula divino el crack bien cómo te llevas con la fama imaginaba llegar tan alto tanto reconocimiento y tan rápido porque fuiste un boom pegaste y no solamente que pegaste y llegaste lejos y que creo que todavía no llegaste un techo sino que seguir manteniendo te porque viste que que todo el mundo dice que el tema no llegarse y no mantenerse y la verdad que no me siento tan famoso sobre todo en el rosario que paso como el fantasma de canterville digamos que acá en el norte si un poco más me reconoce pero en córdoba un poco pero ahí en rosario no se camina tranquilo es muy poco lo que me dicen cosas gordillos pero es como que no hay una fama así fama fama eso que no pueden caminar ya o que van a donde van los molestas digamos a mí no inclusive acá en tucumán el domingo fuimos a un patio de comida y solamente dos personas se acercaron a pedir una fotografía las demás personas las saludan es como que tengo una fama con gente respetable por ahí eso está bueno viste porque a veces no te dejan ni comer mira lo messi o acordate de maradona que no podían ni siquiera ir a un cine tranquilo a una película llega un punto en el que a veces vos también necesitás estar un poco tranquilo si saliste a comer o a ver un show es porque necesitas recrearte de la cabeza viste y no tiene messi maradona es un ejemplo así high level digamos pero pedro alfonso por ejemplo él no puede salir a ningún lado es como que y no tiene un nivel de exposición internacional como messi y lo tenía maradona pedro alfonso en carlos pata encerrado toda la temporada porque pone un pie afuera con paula chávez y a vivir una vez claro fueron dos veces a verme a mí en carlos y en buenos aires y obviamente lo tenés que hacer salir por otra puerta porque no pueden no pueden vivir digamos eso es eso es tinelli digamos así que no 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 tienen una fama complicada ya estuviste pasando por esta maldita enfermedad que nos acopia así como con una pandemia que todavía no se fue pero parece que se fue este la pasaste media complicada quería saber cómo estabas hoy por hoy si la verdad que yo venía piteando como un campeón en la temporada me dio el cob y tuve que suspender estaba muy embroncado esa bronca también hizo que seguramente se me bajen las defensas y me tuvieron que internar en este momento el mismo cuadro ya no se interna porque ya se conoce más del virus pero por las dudas me internaron así que tuve una semana ahí dentro del sanatorio que más lo que te come la cabeza que lo que enfermo que estás digamos porque estaba en el sanatorio comía las cuatro comidas hacía ejercicios me fui recuperando bastante bien al tercer día ya había resucitado entre los muertos pero por control te dejan tres días más así que estuve ahí en la en la clínica y si después la recuperación fue dura en el gimnasio nunca corrí tanto como la recuperación de que hay que correr 35 minutos en cinta 35 minutos en bicicleta 300 abdominales lumbares y se escuchando pero yo no hacía esto antes no bueno ahora lo va a tener que hacer para recuperar los pulmones me decía así que bueno me dio una enfermedad china menos mal que la china porque si era original me mataba y delante lo nombraste a pedro alfonso y no nombraste a a tinelli te gustaría hacer tele no no me gustaría hacer tele porque no me da en el sentido de que conducir algo sin participar de un programa de televisión me gustaría participar alguna vez como lo hice ya en bendita ese estilo de participación un tachas go digan en peligro sin codificar o en algunos otros programas pero formar parte del staff de un programa yo creo que no 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 me porque en el humor yo noto como que se acaban rápido las ideas y por ahí después ya tiras bolazo es lo que le pasa por eso el humor desapareció de la tele y se instaló en las redes sociales porque hay otro margen para hacer humor en las redes sociales otros tiempos etcétera etcétera cómo ves el humor en argentina muy bien muy bien la verdad que lo que muy bien me divierto mucho la verdad que hay nuevos talentos sobre todas las redes sociales y sobre todo acá en tucumán hay varios que me divierte verlos me hacen reír que eso es lo importante no cuando algo te genera la risa ya está el objetivo cumplido por ahí si hay otro tipo de humor en otra parte del país que no directamente no lo entiendo como tampoco ellos deben entender lo mío no lo estoy diciendo de una posición soberbia de no entiendo sino que no 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 me genera gracia porque de la misma manera cuando yo hablo de tucumán en la chila de esa mucha milanesa hay gente que mirará y dirá que tiene de gracioso es pero bueno hay hay de todo en la viña del señor está llegando a la ciudad de rosario viernes 29 sábado 30 de octubre 20 30 horas ambas funciones gordillo más vivo que nunca quiero que me cuentes de qué se trata este más vivo que nunca y es una obra de teatro de tres actos en el primero está el oficial gordillo en el segundo está mi mamá y en el tercero está el gordillo de adolescente en el de gordillo que empiezo a contar cómo le pasó la pandemia bueno yo la verdad viene el comisario me dice gordillo vos sos esencial vos también sos esencial en mi vida gordito bigotudo precioso no vos sos esencial tenés que salir a la calle sos personal esencial tú a la calle está el bicho comisario a las veces que te has enredado con bicho ahora te hace el delicado dale salgo a la calle y hago un control de alcoholemia lo paro así a uno le digo pare sople aquí y me dice gordillo pero es una empanada sí pero está caliente sople por amor este es el primer acto el segundo acto mi mamá que viene a contar cómo es la navidad que dice que la navidad la mejor del mundo porque se junta toda la familia y que ella empieza a cocinar desde el primero de diciembre ya empieza a cocinar que en realidad no consigna del primero de diciembre sino que empieza a correr y el chancho el chancho que ya sabe que tiene un viaje charter al horno de barro es más el chancho se entrega solo al 8 de diciembre se entrega para que ya lo empiecen a cocinar y mi vieja dice el chancho que ella no lo no lo no lo carnea no lo carnea dice mi mamá de eso se encarga don chicho un vecino que tenemos nosotros milicos retirados dice que se encarga él porque él está acostumbrado a ese porque mi mamá dice me da tanta lástima ese pobre animal pero es tan rico el hijo de puta entonces es como que se le olvida rápidamente y el tercer acto es un gordillo adolescente donde compara a la generación de cristal con la generación x que fuimos nosotros la que nosotros por ejemplo los profesores de educación física no tenían físico la de nuestra época los demás eran gorditos y fumaban los de ahora tienen marcado el abdominal digamos los profesores de mi hijo tienen marcado el abdominal hacen crofis funcional el profesor carlista el mío tenía marcado el abdomen pero con el elástico del calzoncillo era otro tipo de profesor de educación física llegaba con el pucho en la mano y decía muchacho háganle elegida pulvo las chicas vole y chao se iba a jugar al billar ahí al frente del colegio los profesores de ahora están un poco más comprometidos entonces por ahí eso genera la desopilancia y la risa a la hora de uno sentirse identificado Miguel antes de despedirte y agradecerte te pido que me invites a la gente de rosario a que se acerque este fin de semana a verte bueno a todos los rosarinos las rosarinas le estamos diciendo que se tienen que apersonar al teatro Broadway para disfrutar de este espectáculo que se llama más vivo que nunca el que no vaya lo tiene que detener y la fianza son cuatro sándwiches milanes así que ustedes vean va a ser complicada la fianza muy cara cuatro sándwiches para el oficial ocho a mirando y dos para quien le habla y la última recomendación es nunca te fría de un tucumano en bicicleta porque puede ser la tuya gracias Miguel muchísimas gracias un placer para mí seguramente nos vamos a estar viendo en el teatro bueno muchísimas gracias a vos y ahí nos estaremos viendo un gusto pues el escuere este cambio y fuerza nos vemos chau 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 nos vemos gracias amigo